qué tal amigos de tv golf hoy queremos felicitar a cancha de golf reserva conchal que tuvo un logro importantísimo para costa rica que fue ser reconocido y premiado en world golf and world 2021 según una encuesta realizada por esta compañía reserva conchal fue una de las mejores a nivel mundial esta es la octava edición en la que se hace esto en latinoamérica y reserva conchal salió ganadora pueden visitar la página web para que estén más informados sobre estos premios que son muy bien recibidos por reserva conchal y muy bien para costa rica felicitaciones de parte de tv golf y 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